Cogen al vuelo a un bebé. Ha ocurrido en China, donde unos transeúntes consiguieron salvar la vida de este pequeño de un año que había conseguido trepar hasta la ventana de un segundo piso. Se dieron cuenta de que estaba a punto de caer, así que estuvieron concentrados hasta que evitaron la catástrofe.